Bueno y nos vamos ahora hasta Japón, donde la mafia Yakuza está enfrentada y tiene a la policía en vilo. Generalmente el cine cuando nos presenta a la mafia nos muestra los orígenes de la mafia italiana. La mafia Yakuza en Japón tiene 80.000 miembros. Empezó en 1870, maneja todo el tema del juego, las apuestas, el contrabando, en fin, una corrupción tremenda, gente capaz de cualquier cosa. Y lo curioso es que en Japón muchos de los crímenes que cometen no son ilegales. Ahora este enfrentamiento entre las dos fracciones podría traer una violencia incalculable. El poder de los Yakuza es implacable. En estas imágenes se observa como hombres y mujeres pertenecientes a esta mafia japonesa ingresan a un negocio en Tokio, lo destruyen, se llevan la mercadería y lo cierran porque sus dueños no pagaron una extorsión. Otra cámara de seguridad capta nuevamente el dominio de los Yakuza. 30 miembros del clan ingresan a otro negocio con cuchillos y machetes para cobrar cupos, mientras que los propietarios usan de todo para defenderse. Así es, los Yakuza se han convertido en la peor pesadilla de los japoneses, una mafia que está involucrada con todo tipo de delitos. Los Yakuza se han especializado en el mercado de los juegos de azar, extorsión, prostitución, drogas y asesinatos a pedido. Durante años la mafia japonesa de los Yakuza trabajó en la clandestinidad, pero en la última década sus cabecillas crearon una organización completamente legal. Tienen oficinas, números telefónicos registrados, tarjetas de presentación y hasta han ingresado a la política. Hemos ganado mucho poder, pero el futuro es sombrío. Estamos recibiendo cada día más y más miembros. El problema es que muchos Yakuza han perdido el camino, se han llegado a ser gángster ordinarios. En agosto de este año el grupo criminal más grande del Japón se dividió en dos, luego que varios de sus miembros fueron expulsados, acusados de deslealtad hacia su líder, Shinobu Tsukasa. Según la policía japonesa, esto podría crear una guerra de bandas. Si matan a alguien van a tener que ir a la cárcel, y por supuesto, también existe la posibilidad de que allí ellos mismos mueran. Hace apenas tres semanas uno de mis hijos murió, pero eso no me afecta en absoluto. Taikaku Chodoin es uno de los jefes de las 21 bandas organizadas Yakuza. Un hombre que ya está estableciendo alianzas con otros grupos del crimen para pelear una guerra que podría cobrar cientos de víctimas. Aunque no lo crea, salir de la mafia japonesa es casi imposible. Una vez que se hace la promesa de pertenecer a una mafia yakuza, la única forma de salir es cortándose uno de los dedos. Así es, la única forma de abandonar a los yakuza es con la amputación de uno de los dedos de la mano. Por lo general es el meñique, un ritual que también sirve para pagar deudas y perdonar la vida. Pero, ¿quiénes son los yakuza? El nombre deriva de los números 8, 9 y 3, que representan una mala jugada en las cartas japonesas. Tradicionalmente eran federaciones de jugadores de azar, cuyo grupo más antiguo, el Aizuke Tetsukai, se fundó en Kioto por 1870. Cuando decides unirte a la mafia yakuza, te vuelves como un soldado privado. Hay una ceremonia tradicional japonesa, donde el jefe te dice, a partir de ahora soy tu padre y tú eres mi hijo. Para poder unirse a los yakuza, Akihito o Ikeuchi, tuvo que hacerse tatuajes de tigres y dragones en gran parte del cuerpo. Una especie de marca corporativa o símbolo de la mafia japonesa. Perforan nuestra piel con un cuchillo. Para ser honestos, cada una de las punzadas o cortes son muy dolorosos y es una competencia de quien puede aguantar más dolor. El origen de los yakuza se remonta a un grupo denominado Yamaguchi Gumi. Un servicio de obreros descendientes de coreanos y chinos que fueron llevados como esclavos al Japón para construir el puerto de Kobe. La gran mayoría eran marginados y al llegar la Segunda Guerra Mundial, no encontraron mejor forma de vivir que especializándose en el crimen. A partir de ahí, los yakuza que llegaban a las cárceles del Japón empezaron a hacerse tatuajes en el cuerpo y se convirtió en una parte inseparable de su estilo de vida. Zonas como el Barrio Rojo de Tokio son el centro de operaciones de los yakuza. Aquí la prostitución, los juegos de azar y las drogas eran sus principales fuentes de ingreso. Pero a partir del 2005, los grandes jefes de la mafia japonesa empezaron a observar la bolsa de valores y desarrollaron toda una mafia de especulación bursátil. Se cree que son enormes manipuladores de la Bolsa de Valores de Tokio, que manejan miles de millones de dólares e incluso publican libros de autoayuda para que su gente cambie las pistolas por la operación bursátil. Nuestras actividades están divididas en tres grupos principales. Aquellos que se realizan en la calle y promueven casas de juego. Y a los chicos malos o gángster. Nuestro grupo se dedica más a los negocios y finanzas. En Japón, los yakuza están en todas partes. No solo han construido una industria del crimen, sino también organizaciones formales, donde según sus costumbres, la muerte vale 100 veces más que el deshonor o el fracaso. Y la desaparición de sus valores es perjudicial no solo para los yakuza, sino también para Japón en su totalidad. El cine no ha escapado a la atractiva historia de los yakuza. En el 2011, la película Outrage mostró desde una perspectiva distinta la vida de los miembros de la mafia japonesa, la ambición y traiciones entre ellos. En el 2014, el filme que hay de malo en el infierno, expuso también este oscuro mundo. Extorsión, prostitución, drogas y asesinatos. Ese es el mundo de los yakuza. Una organización criminal que ha puesto en jaque a la policía japonesa y que controla más de 2.500 negocios en Tokio con ganancias que superan los mil millones de dólares por año. Yakuza.